Con 70 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, los diputados orteguistas y sus aliados aprobaron la Ley Especial de Ciberdelito, conocida como Ley Mordaza, ampliamente cuestionada por pretender limitar el derecho a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua. La iniciativa castiga con multas y hasta con cárcel a las personas que el gobierno pudiera considerar difunda en noticias falsas. Esta ley ya no va a permitir que desde un programa de comunicación masivo se llame con odio, poseídos por el espíritu de la violencia, a cometer delitos, asesinatos, a quemar vivos a seres humanos, incitando a la destrucción de edificios públicos, alcaldías, delegaciones de policías, mercados o a propiedades privadas. Que todos los delincuentes que fueron y que no son lo que dicen ellos, sino delincuentes con sus propias pruebas se les llevó a demostrarle su delito porque se han caracterizado por filmar y filmaron los asesinatos, las violaciones, las denigraciones, se filmaban y ahí están las pruebas y eso es un ciberdelito. El PLC empleó su derecho al voto razonado para demostrar su desacuerdo con la normativa. Lo que hay que ver en estas leyes es el tema de la discrecionalidad, de decidir qué es un ciberdelito y dónde y a quién se perseguirán con esos ciberdelitos. Tiene nombre y apellido, es para reprimir a quienes consideren que el gobierno está yendo por un camino equivocado. El régimen de Daniel Ortega apresura la instauración de la prisión perpetua en Nicaragua, por supuestos crímenes de odio, cuya iniciativa de reforma constitucional fue presentada ante el plenario este 27 de octubre, para ser remitida a la Comisión Especial. Seguidores del régimen que conformaban una comitiva de aplaudidores llegaron a la Asamblea Nacional para entregar cajas llenas de firmas, con el objetivo de demostrar el supuesto respaldo al cambio en la Carta Magna y el Código Penal, que actualmente estipula una pena máxima de 30 años. Los operadores andinistas de la Alcaldía de Wigwili, Ginotega, continúan presionando para tomarse el mando de la municipalidad, luego que la mañana de este martes enviaran a un dispositivo de fuerzas antidisturbios que impidió el ingreso de los trabajadores a sus oficinas, denunció la Comuna Liberal. El PLC también denunció que los andinistas andan por las calles proclamando una nueva alcaldesa ilegal e ilegítima, por lo que recurrieron a María Ideosuna, presidenta del partido, para que los apoye a encontrar una solución salomónica que evite derramamiento de sangre. La vicemandataria Rosario Murillo reiteró este martes los ensalzamientos a su administración. Según la vocera, su gobierno garantiza amor, paz, bienestar y estabilidad, mientras los opositores a su régimen, según ella, no tienen nada que ofrecerle al pueblo y apuestan por implantar el terror y secuestrar al país. La jueza María Pineda, del juzgado sexto local penal de Managua, reprogramó el juicio oral y público en contra del joven Kevin Munson, acusado por los delitos y amenazas con arma blanca a un cadete de taxis de nombre José de la Cruz Usaga, identificado como fanático de la dictadura. El tiktoker señaló que la verdadera causa por la que está siendo señalado por la justicia sandinista se debe a que publica videos satíricos en contra del gobierno, por lo que demanda justicia verdadera. Durante la cobertura del caso del tiktoker, el periodista Noel Miranda, reportero de Artículo 66, denunció que un oficial de la policía con rango de capitán y quien en un inicio se identificó como Orlando López, se dedicó a acosarlo y amenazarlo cuando se encontraba en las afueras en los juzgados de Managua. Síganos en nuestras redes sociales e infórmense en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Gabriela Castillo.